Es el rojo mujer, que era de por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí, y si sale abrujado por mí Que verdad, soy pereza, todo rojo es el rojo mujer Que era de por siempre junto a mí Los profesores también tienen dirección, los profesores quieren bailar Miren que más te quiero, te espero por ti Y nada más, por favor, déjame estar hermoso Y sabes bien, corazón, y todo qué significan Y nada más, por favor, déjame estar hermoso Y nada más, por favor, déjame estar hermoso Aplausos 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 Aplausos